este miércoles continúa la proclamación de el evangelio en el que jesús está profetizando persecuciones en ese final de los tiempos y lo cierto es que sabemos que el siglo 20 y el siglo 21 lo poco que llevamos en él ha sido el tiempo de toda la historia de la humanidad en el que el cristianismo ha sido más perseguido jamás ha habido tanta persecución religiosa como en el siglo 20 y en el siglo 21 yo os puedo decir que algo de lo que más estoy más impresionado desde que he llegado a la diócesis en la que estoy de orihuela alicante es comprobar la persecución religiosa que existió en el siglo 20 en el contexto de la guerra civil española aquí en esta diócesis prácticamente no hubo ni una sola iglesia que no fuese quemada devastada los signos religiosos fueron todos ellos no pues arrancados de cuajo con un odio increíble y claro se plantea una pregunta y la pregunta es la siguiente que hay detrás de esa persecución de ese odio en la persecución religiosa obviamente habrá que entender que hay razones teológicas morales psicológicas pero es importante hacernos esta pregunta porque pongo un ejemplo imaginemos que alguien pues no no tiene ningún tipo de gusto especial por la música no le atrae en absoluto la música pero lo que no se le ocurrirá a esa persona es quemar los auditorios músicos porque si a ti no te gusta la música no vas al auditorio de música pero no quemas los auditorios musicales no entonces la pregunta es porque sin embargo en lo referente a la fe a la fe religiosa a veces la el ateísmo ha derivado en esas persecuciones tan tan fuertes porque le que le puede molestar por poner un ejemplo a un ateo una monja de clausura una religiosa que está en recluida y no molestando a nadie en su oración como porque se llega a quemar un monasterio contemplativo por poner un ejemplo no obviamente hay que entender que detrás de esa persecución religiosa en el fondo hay algo que es que es obvio que es que dios no deja indiferente a nadie ante dios no cabe la indiferencia ante dios el hombre toma toma postura y también hay que decir que detrás de esa persecución religiosa también se esconde otra cosa que es el designio de dios que es capaz de servirse de ese mal para que el hombre para que el creyente crezca y de testimonio y de testimonio así de esta manera daréis daréis testimonio dice el evangelio y obviamente también es un designio de dios por el que el hombre se prepara se purifica para la vida eterna porque acoger con mansedumbre con fidelidad las persecuciones pues es ciertamente no pues una puerta privilegiada para la vida eterna tal y como la iglesia confiesa en el caso de los mártires